Hola, muchos son los que consideran que Netflix está de capa caída tras haber perdido una gran cantidad de suscriptores, de hecho la más grande en más de 10 años y esto es un gran error, ya que aún por un amplio margen, Netflix sigue siendo el indiscutible líder streaming a nivel mundial. En el cierre del 2021 se reportó un aumento de 8.3 millones de suscriptores, si bien no eran los poco más de 12 millones esperados, es una cantidad muy pero muy considerable. En el primer trimestre del 2022 se hizo el muy conocido anuncio de que una cantidad grandísima de suscriptores dejaron esta plataforma, por lo que también se reflejó en un descenso estrepitoso en la bolsa de valores en donde descendió un 23%, pero aún así, Netflix cuenta con activos sumamente sustanciosos y atractivos para inversionistas y público en general. De hecho, Netflix tiene en un esquema previamente elaborado que para el cierre del 2022 va a haber perdido muchos más suscriptores, pero están preparados para ellos y eso es lo importante. ¿Por qué? Porque esto les permite ir identificando una serie de debilidades dentro de lo que era su robusta resistencia en cuanto a las variantes de los diferentes tiempos. Ciertamente se ha dedicado y se ha publicitado bastante el hecho de que ha reducido significativamente su personal en donde despidieron a más de 300 empleados y redujeron en cuanto a esquema de producción todo lo relacionado a lo que son producciones animadas. Pero no deben confundirse. Los altos ejecutivos de Netflix han sostenido que continuarán su agresiva presencia de producciones originales. Lo que sí va a variar es que van a ser en menos volúmenes esa cantidad de producciones. Si antes destinaban 20 millones de dólares para hacer dos producciones, van a ser solamente una producción con los mismos 20 millones de dólares como una manera de ir garantizando la calidad en el producto que tanto el público les pedía. Antes estaban básicamente enfocados en lo que era diversidad, cantidad, grandes volúmenes, aunque esto fuera en perjuicio de la calidad e independientemente de haber contratado a grandes celebridades. Esto puede ser algo sumamente significante ya que les permitirá concentrarse más en los elementos de calidad que le dará aún más fidelidad a esta plataforma streaming. Algo que le ha funcionado bastante bien a la gente de Apple o a la gente de Hulu, quienes no hacen grandes volúmenes de contenido, hacen menos cantidades, pero con calidad comprobada. Y eso solamente lo garantiza el cuidado en la producción y por esa línea van la gente de Netflix. A esto se suma también que como una manera de abaratar los costos de suscripción, van a emplear a finales de este 2022 lo que son paquetes con anuncios publicitarios. Aquella habitual estrategia de publicidad que le permitirá a un anunciante que su producto se vea en tiempo real cuando el cliente esté utilizando esta plataforma. Esto pudiera tener sus altas y bajas, pero contribuye a que personas de menos poder adquisitivo se suscriban a Netflix, mientras reciben un dinerito que antes no recibían. Pero va a mantener en esencia lo que es su atractivo principal, un contenido premium, ininterrumpido y sí, lógicamente, en sus paquetes más altos. De hecho, es una estrategia que no es exclusiva de Netflix, ya que otras plataformas como Disney Plus y Paramount Plus la incluyen como una oferta popular para llamar la atención de un público menos pudiente o que simplemente no quiera pagar por un paquete muy costoso. Es algo realmente bastante resaltable que depara un futuro significativo en Netflix. Y siguiendo en esa misma onda, tenemos que la segunda plataforma más poderosa y más grande en el mundo es Prime Video de la gente de Amazon, cuya plataforma de compras en líneas y envíos le da la facilidad de poder llegar más rápido a un volumen amplio de clientes. Y esa es la razón por la cual tan rápidamente la gente de Prime Video tiene una cartera de suscriptores tan grande como de 200 millones de suscriptores. La segunda después de Netflix. Y esto les da la oportunidad o la facilidad de poder disponer de un amplio presupuesto para hacer producciones originales. Y ojo, hay mucho material de precaria calidad, lo único que no se destaca tanto por el ruido que genera Netflix. También en Prime Video tenemos una gran cantidad de producciones cuestionables en calidad, pero también muy destacadas en cuanto a calidad. Tenemos un contenido original muy atractivo como Jack Ryan, como Jack Richard, como la misma serie The Boys y largometrajes en donde ya han comenzado a captar actores exclusivos como son los casos de Chris Pratt, entre otros más. El hecho es que Prime Video tiene todos los recursos necesarios para mantenerse bastante activos y tal vez en poco tiempo acercarse un poco más a Netflix. Recuerden que les dije que Netflix tiene 221.8 millones de suscriptores y este Prime Video tiene 200. O sea que con un poco de esfuerzo pudiera llegar un poquito más si es que Netflix no amplía más su cantidad de suscriptores. La tercera plataforma que tiene un amplio dominio en lo que es el universo del streaming son la gente de Disney Plus, la que gracias al estar respaldado por todo el gran catálogo de Disney y de las producciones de las compañías que representa, entre ellas Fox, forman un atractivo catálogo que le da libertades creativas de todos los personajes que conforman este universo. Es así como tenemos que rápidamente se ha creado un nicho atractivo de series como son los casos de las producciones de Marvel. Aquí vimos a Loki, vimos a WandaVision, vimos a Falcon and the Winter Soldier que rápidamente segmentaron un público y ya crearon un universo atractivo para los seguidores streaming y que a su vez está interconectado a lo que es el universo cinematográfico de Marvel en el cine. Y es así como veremos pronto a She-Hulk. Hemos visto ya Obi-Wan Kenobi de Star Wars que también ha abierto un gran abanico de propuestas gracias a la incursión de The Mandalorian extraída directamente del universo de Star Wars. Esto es un ejemplo de la facilidad que tiene Disney Plus para llamar la atención de su público y crecer tan rápido como para llegar a tener 118 millones de suscriptores. Y eso es lo que se necesita en este ambiente tan competitivo. Contenido original y recursos para mercadológicamente mostrarnos a todos todo lo que nos ofrece. A la misma le sigue muy distante pero con una gran cantidad de suscriptores la gente de HBO Max la que tiene poco más de 67 millones de suscriptores. HBO Max es un poco similar a lo que es Disney ya que cuenta con el respaldo sólido de todas las producciones originales de HBO pero también de una gran serie de estudios como Warner Bros. New Line Cinema e incluso Sony. Esto nos garantiza que los suscriptores de HBO Max tendrán a pocas semanas de haberse estrenado en los cines películas estelarísimas de primer orden. Las que inicialmente cuando la pandemia permitió que comenzaran a aperturarse salas de cine se exhibieran simultáneamente películas muy esperadas tanto en el streaming como en las salas de cine. Y esto favoreció bastante a esta plataforma que en poco más de un año ya tiene 67.5 millones de suscriptores. Así pudimos ver producciones grandiosas como Doom, Godzilla vs. Kong y varias propuestas más que han creado el nicho. Recuerden que hace poco tuvimos a The Batman apenas varias semanas después de haberse estrenado en las salas de cine. Este tipo de cosas son los elementos diferenciadores que les permitirán seguir batallando grandemente por el control y el dominio streaming. Varias plataformas más siguen batallando fuertemente apostando a contenido original y mucha agresividad a nivel de mercadeo como son los casos de Paramount Plus que ya creó un hábito de series de calidad como por ejemplo lo representó la serie exclusiva Hollow basado en el videojuego del mismo nombre. También tenemos a Hulu que tiene un contenido de culto de calidad muy pero muy interesante. Y que les digo de Apple, Apple TV Plus que nos muestra un atractivo contenido original que cada vez va creciendo con icónicos actores de la actualidad que son bastantes cotizados en el cine pero que han demostrado gran calidad en lo que es la demanda de streaming. Realmente el universo streaming se ha tornado bastante interesante y muy demandante. Pero sin lugar a dudas en el transcurso del 2023 todos van a tener algo en común que no van a ver crecer sus carteras de suscriptores con el mismo nivel que han tenido entre el 2021 y 2022 ya que todos se están matando literalmente por el mismo blanco del público y este blanco del público resulta ya insuficiente para la gran cantidad de ofertas que cada vez más surgen en el ambiente. Y es que una persona común no puede pagar por más de tres streaming al mismo tiempo ya que cada una le ofrece algo que la otra no tiene. Esto es una especie de boomerang que podría revestirse en contra de las propias plataformas. Antes era un poco más fácil cuando estaban en las cable operadoras. Ya en una compañía de cable estaban todas las producciones de Disney, todas las de Fox, todas las de HBO, Warner y demás. Pero aquí no. Cada uno de esos grandes estudios creó su propia plataforma para que el público obligado tenga que acudir a las mismas a ver. Y quien quiera tener el contenido de cada una de ellas simplemente tiene que suscribirse a todas. Y eso es algo realmente muy difícil además de costoso. Muy difícil por el hecho de que al haber tanta demanda de contenido la gente no se decidiría fácilmente por qué ver ya que todo es atractivo. Y si a eso sumamos de que hay presupuestos tan altos como los tiene Netflix como otros muy bajos como lo pudiera tener Apple TV Plus. El hecho es que uno más uno más uno más uno totaliza una gran cantidad de recursos que no todas las personas tienen. Así que ese es un problemita que veo que se va a presentar en un futuro no muy muy lejano específicamente en el 2023. Razón por la cual ya muchos de estos streaming están pensando que complementar para mantener cautivo a ese tipo de público. Para que no se espante ante tanta oferta y demanda con tantas plataformas de streaming. Realmente es algo sumamente atractivo pero mientras tanto nos estamos beneficiando por esta guerra bastante activa entre streamings. Pero el hecho es ese. El primer lugar por amplio margen sigue siendo de Netflix. Seguido muy de cerca aunque no tanto mejor dicho por la gente de Prime Video y quienes si están muy cercanos de la gente de Disney Plus y un poco más distante de estos tres le sigue la gente de HBO Max. Pero todos con contenidos exclusivos. Mientras la gente de Prime Video estrenará próximamente su megaproducción de la serie del Señor de los Anillos. La gente de Prime Video ya está sacándole jugo a lo que es la tercera temporada de su serie icónica Boys. Pero que pasa Disney Plus está súper activo dándole bastante calor a su universo de Star Wars y Marvel. Y si seguimos con eso nos encontraremos con que las demás plataformas están haciendo lo propio con Netflix a la cabeza sacándole partida al hecho de tener la gran cartera de celebridades de Hollywood produciendo contenido original para Netflix. Es algo sumamente interesantísimo en donde sin lugar a dudas los más beneficiados vamos a ser nosotros. Los amantes de las series, las películas y contenido de calidad en el ambiente streaming. Yo soy Francisco Maldonado. Nos vemos en la próxima. Chau. Chau.